La Escuela de Hostelería de Lillas Matarraña Valderrovers fue el martes el escenario de la presentación de las quintas jornadas gastronómicas del Matarraña. Este año están dedicadas al Cordero y participan 21 establecimientos hosteleros de 10 localidades hasta el próximo 11 de diciembre. Un show cooking y una charla sobre el Ternasco de Aragón protagonizaron el acto inaugural de un programa de actividades que sin embargo ya comenzó hace dos semanas y en el que los establecimientos participantes han elaborado distintos menús con el Cordero como ingrediente principal. Sobre todo que conozcan un producto como es el Cordero aquí de Aragón, un producto típico y que tiene mucho éxito y es de gran calidad. Entonces que lo conozcan, también que tengan más contacto con lo que es la realidad, que vean algo diferente. Para ellos el salir de la rutina también les ayuda, una parte del aprendizaje es la emoción, la emoción de ver aquí a un cocinero que está haciendo delante de ellos. La muestra pretende dar a conocer la riqueza de los productos agroalimentarios del Matarraña y la rica gastronomía con la intención de que la gente se acerque a degustar uno de los productos estrella y pretenden también inculcar a los más jóvenes el potencial culinario del territorio. Ha sido muy interesante y hemos aprendido bastante la calidad del Ternasco, cómo se corta, todo eso, y luego pues habrá demostración en los siguientes días, estará bien. Dentro de las jornadas tienen cabida todo tipo de platos y presentaciones, siempre y cuando respeten el ingrediente protagonista de las jornadas. De este modo, el comensal podrá disfrutar de todo tipo de menús y platos clásicos e innovadores. Yo lo que voy a preparar es un plato de carta con un producto de alta calidad, como son las crepinetes de cordero, pero aparte voy a utilizar otra parte menos noble, que es el cuello, para hacer un timbal de cordero, que siendo un producto muy barato, les voy a enseñar a los chicos cómo maximizar el beneficio de ese cordero, que es el objetivo de todo empresario, pudiéndolo introducir también como transformarlo, hacer magia con él y transformarlo en un producto de muy alta calidad también. Estas jornadas son un atractivo más para la ya consolidada hostelería del Matarraña. Gracias por ver el video.